El nuevo presidente del Consejo Mexicano de Negocios, CMN, Antonio del Valle Perochena, abrió las puertas de la iniciativa privada. A Andrés Manuel López Obrador con el fin de crear una visión compartida de impulsar el crecimiento del país, nuestras puertas están abiertas al intercambio de ideas y propuestas con el gobierno. Creemos firmemente en el diálogo plural y en los acuerdos por encima de la confrontación y la polarización, siempre apegados a la ley, dijo el empresario tras asumir como Nuevo líder del CMN presidirá Antonio del Valle Perochena al CMN en la ceremonia de cambio de estafeta del organismo que agrupa. A 60 de las mayores empresas del país, del Valle puntualizó la importancia de generar confianza para los inversionistas, es imprescindible Continuar teniendo la confianza de los inversionistas, conservando el grado de inversión para nuestra deuda soberana a través del intercambio De perspectivas e intercambio de soluciones para la atracción de inversiones de calidad puntualizó, ante la mirada de aprobación de Germán Larrea, Carlos Slim Domit, María Asunción Arambuzabala, Emilio Azcárraga y Claudio X. González, entre otros, del Valle hizo la petición Al presidente de México de continuar con el diálogo y el entendimiento entre los sectores público y privado, es posible que Como en todo, existan discrepancias y matices en la forma que creemos podemos alcanzar nuestros objetivos Pero si estamos de Acuerdo de que nuestra meta es un México mejor, no hay duda de que lograremos superar cualquier dificultad Indicó, asimismo, subrayó Que que hoy el país está frente a una época de cambios y transformación, donde la sociedad exige legítimamente Derechos y libertades, por lo que hizo un llamado a trabajar en el Estado de Derecho El nuevo presidente del CMN no dejó pasar la oportunidad para señalar al jefe del Ejecutivo que los empresarios coinciden en su visión social A través de sus fundaciones y de la inversión anual de millones de dólares para la creación de más de 1,6 millones de empleos Nuestras empresas generan desarrollo económico y bienestar a través de nuestras acciones de responsabilidad social y ambiental Llevamos a cabo en nuestras operaciones y en comunidades en las que tenemos presencia, donde contribuimos a mejorar la Calidad de vida de más de 29 millones de personas anualmente, apuntó Agregó que la agenda de la iniciativa privada seguirá siendo abierta y transparente No obstante, después del evento apuntó que los empresarios esperarán a revisar el Plan Nacional de Desarrollo, PND, a publicarse en abril, para definir bien la inversión para los siguientes años Al respecto, Claudio X. González Presidente del Consejo Kimberly Clark de México apuntó que el sector espera que en el documento haya una cancha pareja Para la inversión, porque sin ella no hay crecimiento ni empleos Política AMLO acusa a presidente de la CRED Conflicto de interés finanzas dieron secretarías 59.000 MDP a ONGs